Adri, queríamos tenerte aquí presente por tu labor como coach, obviamente, para hablar de lo que dejaron estas elecciones que se dan en un contexto histórico muy particular, ¿no? Venimos saliendo de una pandemia que golpeó a todo el mundo, a nuestro país, con el empleo, con la salud. Muy complicado el panorama, ¿no?, para estas elecciones legislativas. Sí, sin duda. Yo, ante todo, quiero aclarar que este pequeño análisis lo vamos a hacer fuera de un contexto concreto, a nivel partidario. Sí, por supuesto. O de candidato puntualmente, ¿no? Justamente, lo valioso de esto es poder evaluar qué pasa en el contexto, como dijiste, Clarita, dentro de las emociones, ¿no? Cabe destacar y recordar, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero que vivimos en un clima emocional y la pandemia nos golpeó fuerte. Por supuesto. Cada una de las emociones que transitamos a diario nos invitan a actuar. Por eso es importante analizarlo. ¿Qué pasó como sociedad? ¿Cómo actuamos en este clima electoral de acuerdo a las emociones que íbamos transitando? Y no es poca cosa hacer referencia a que esto ya viene adelantándose a la pandemia, esto de las emociones, sobre todo de la mano del neuromarketing, de la neuropolítica. Es como que empezamos a ver que las emociones fundamentalmente priman más allá de la ideología que cada uno propone. Ahora bien, ¿cuál ha sido la evaluación, podríamos decir, la radiografía que podemos hacer en nuestra sociedad? Realmente no es muy alentadora, más allá de los resultados, no es muy alentadora. ¿Y por qué no es alentadora? Porque estamos polarizados absolutamente. Esta polarización de alguna manera nos lleva a tener distintas emociones. La esperanza que nos lleva a votar con gusto, con orgullo de hacerlo, o el enojo que nos lleva a no hacerlo. Y además mucha gente que decidió no hacerlo, Adri, porque recordemos que ha sido el porcentaje de menos votantes desde que volvimos a la democracia. Totalmente. 71% del padrón. De muchísimo. Y esto de alguna manera... Es mucho lo que faltó por llenarlo, ¿no? Seguro. Y no asiste, hay mucho enojo social. Y no asistiendo o emitiendo un voto en blanco, anulando el voto, es una forma de no estar presente. Haciéndolo porque no nos queda otra, porque es obligatorio y no siendo responsables de lo que estamos... Y votando al menos peor. No, realmente lo que estamos haciendo, que estamos votando a nuestro futuro. O sea, me parece que no estaba eso. Pero, ¿qué pasa? No está tan pensado porque el clima que lo propone no es el adecuado. Además, vivimos como sociedad en conversaciones que de alguna manera no son generativas. Es común escuchar esto de la política es sucia, todos los políticos son iguales, cuando algo no se resuelve es cuestión política, la política es aburrida. Entonces, en estas conversaciones que vamos transitando y recibiendo socialmente, no nos predisponen, no nos dan la posibilidad de intervenir de manera gustosa y responsable. Y Adri, ¿cómo repercute un debate, por ejemplo, como el que oímos el otro día con un tono tan agresivo? Bueno, eso quería ser referencia entre otra de las miradas así radiográficas que vamos a hacer en nuestra sociedad. Dijimos, ambivalencia total, antagonismo, conversaciones que no son generativas. No hay debate. Esto quiero marcarlo porque nos da las herramientas, tanto a la ciudadanía para proponerlo, como a los principales referentes políticos, a entender que guardar el esquema de un debate que muy prolijamente se hizo socialmente en cuanto al esquema, la forma, el tiempo, la ubicación, pero el debate fue absolutamente nulo en cualquiera de las instancias. ¿Y por qué decimos nulo? Fue una riña, producto de todo lo que se está viviendo y falta de criterio personal, pero fue una riña entre niños con egos muy elevados, con una escucha muy baja. El debate habla de baja escucha, de una alta escucha, supuestamente. A ver, la palabra por sí sola no anida fuera de un contexto y de alguien que escucha. El que escucha, aunque sea yo mismo, da lugar a un debate. Pero vimos riñas como de niños caprichosos, con insultos, con agravios, con una postura corporal que no hablaba de... No, y no se miraban. Por eso... O sea, era toda la cámara. Señora, el foco está en denostarle al otro, no en proponerlo o mostrar las propuestas de cada uno. Claro, eso, Adri, todo lo que estaba pensado hablando en el debate como programa que ofrecía el canal al pueblo, porque era para eso, no se presentaron propuestas, pero porque no escuchaban lo que los periodistas decían. Era una riña entre ellos, a ver quién es más poderoso, quién no sé. Totalmente, y el voto, esta mirada tan agresiva, no ganamos una elección con un voto negativo y agresivo. Cabe destacar, para no ofender a nadie, pero se toma como el primer debate que fue televisado, a ver, de manera concreta para la ciudadanía, fue el de Nixon cuando peleaba los indecisos con Kennedy. Y Kennedy tuvo la certeza de poder mirar a la cámara de una manera distendida, no responder a agresiones, mostrarse tranquilo. La plataforma política ya la había mostrado y lo que fue dirigirse al pueblo que lo escuchaba necesitando emociones, mientras que Nixon de una manera muy, muy nerviosa se secaba la frente, atacaba. Bueno, en ese caso pudo ganar al electorado indeciso. Entonces cabe preguntarnos como sociedad, ¿qué nos está pasando de base que tendemos a la riña, tendemos a la oposición, al descrédito, a la baja escucha? De alguna manera, esto nos está hablando de lo que estamos transitando y de resultados que muchos políticos quisieron lograr y no se pudo. Como sociedad, bastaría con plantearnos y como políticos a la cabeza, ¿qué pasa? ¿Qué cura hay que hacer dentro de esta mirada para poder realmente bajar instancias de diálogo entre gobierno y oposición? Cerrar un poquito la grieta, que es de la que tanto hablamos, ¿no? Cerrar la grieta, escucharnos, la escucha activa. A mí me llamó la atención, pero de una manera poderosa, mucho más que en otras situaciones, ver que no hubo un referente partidario que pudiese escuchar sin agresiones. Fue una guerra de propuestas que no conducen a ningún lugar. Y si bien todos sabemos que la escucha es importante, pero desde esto, desde lo que la ciudadanía espera, no son peleas porque el votante tiene la posibilidad de controlar esto y cambiar de canal o no ir a votar. Y bueno, lo escuchamos hablar al presidente luego de la derrota de ayer del oficialismo con una invitación a salir a festejar un triunfo que no es tal. ¿A qué se debe esto? ¿A qué busca el presidente? Esto justamente, y repito, sin color partidario, pero como ciudadanos, como votantes, estamos hartos de las incoherencias, de ver reflejada una realidad que no es la que están proponiendo. Sería que está en otro tiempo y espacio el presidente, no en este momento. Exactamente. Entonces, proponer un festejo. O sea, la idea hubiese sido aceptar la derrota, decir, ¿qué podemos hacer juntos? Aunque esto suene algo ya muy remanido. Pero le quedan dos años de elección. Y le quedan dos años de elección y como con estas posiciones tan antagónicas, desde una mirada, desde la comunicación, realmente los perjudicados somos los electores, el pueblo, porque es una riña infantil. ¿Sabés lo que me preocupa a Adri? Como madre sobre todo, por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, cuando fui a votar había personas muy grandes, de mucha edad, votando y cumpliendo como ciudadano. Y la gente joven, que es la que tiene que renovar, es la que no va, la que no asume el compromiso. Y como madre, me pregunto. Muy desmotivados, quizás. Totalmente. Y la gente grande, no, pero los jóvenes sí, que por ahí es el voto en blanco que no hubo. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Qué pensamos como padres para nuestros hijos? Es importante destacar que el voto político es un voto emocional, más allá de las elecciones que tenemos emocional. Y son, es la casta política la que tiene que hacerse responsable de esto y entender que no basta con proclamar lo que vamos a hacer, lo que hicieron, lo que hicieron mal. Lo importante es generar en el oyente, en el votante, esta adhesión desde una claridad infinita y desde un pensamiento conjunto. Cerrar estas agresiones, como decía Clarita, cerrar la grieta, es lo que nos va a permitir empezar a entender que si no trabajamos en unas emociones de base, en un clima emocional de base, todas las propuestas caen en un saco roto. Porque el resultado lo tenemos a la vista, la gente que no quiso comprometerse, porque, y esto grabémoslo a fuego, el electorado no adhiere a la violencia, no adhiere a la disputa, a la baja escucha, y eso es lo que lamentablemente primó. Es una evidencia, porque estamos todos cansados de mucha gente como sociedad. En la sala, ¿no?, de lo que tendremos en las próximas elecciones, año 2023, elecciones ejecutivas. Ocuparse de generar clima, clima. Veremos cómo cambia el panorama para ese entonces, si es que cambia, ¿no? Sin duda que sí. Yo me preocupo en las capacitaciones con los dirigentes políticos, de decir, antes de decir todo lo que saben, generen un ambiente político inteligente. Claro, propongan propuestas, campañas publicitarias, no hablando mal del otro, sino proponiendo. Fue una riña entre niños y un desconocimiento absoluto de la realidad por parte del oficialismo. Adri, muy interesante, así que seguiremos en diálogo, porque hay mucho para hablar sobre este tema. Gracias.